Gracias por ver el video. Recortes veñen e van, non recortes mariano, xa non hai que recortar. Recortes veñen, recortes veñen, recortes veñen e van, non recortes mariano, xa non hai que recortar. Para centros escolares, gastos militares, para centros escolares, gastos militares, para centros escolares. Beneficio, o público e servicio, o privado.